Es parte de un contingente de excarcelados políticos que viajaron a Estados Unidos para denunciar las arbitrariedades, asesinatos y condiciones infrahumanas en las que mantiene detenidos a manifestantes la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Que es prácticamente ese adelanto de elecciones, la salida inmediata del régimen y que se detenga la represión, la persecución a periodistas independientes, que se detenga la persecución a las personas que queremos un futuro distinto a nuestro país, un futuro donde realmente seamos tomando en cuenta todos los ciudadanos nicaragüenses que amamos y queremos la bandera azul y blanco. Edwin Carcache expresa que los espacios promovidos por Norteamérica, en los que se logra hablar sobre la crítica situación de Nicaragua, deben ser aprovechados para mantener en la palestra pública los señalamientos a la pareja presidencial, ejecutora de crímenes de lesa humanidad. Aprovechamos estos espacios para denunciar y para documentar y para decir ante la comunidad internacional lo que el régimen no deja de hacer. Queremos que se detengan los asedios, que se detengan las persecuciones, que se detenga esa casa, plan casa selectivo que se tiene en las intimidaciones. Que las instituciones públicas realmente respondan a los intereses del pueblo de Nicaragua, no de una familia de gobierno. Ya no queremos más dictadura. Ortega y la Rosario Murillo tienen que pagar por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Tienen que pagar por todo el daño que le han hecho a este pueblo maravilloso. Han quemado familias enteras, no nos permiten lo que nuestra constitución por naturaleza nos da, que es por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la manifestación, el derecho a todas esas libertades que no son negociables. El líder estudiantil considera que la presión internacional y la unidad de los nicaragüenses son armas que doblegan poco a poco al régimen dictatorial, por lo que insta a no desistir de denunciar. Nicaragua actual, Yeltsin Espinosa Reyes.